Seguimos con más información y vamos ahora al tema del Poder Judicial, que también es un tema que va avanzando poco a poco, porque esta legislación y el Diario Oficial de la Federación ya publica la convocatoria del Senado para la primera elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en México. Esta va a ocurrir el 1 de junio del 2025, según se establece, de acuerdo con lo que se publica con la reforma constitucional en la materia. En el Diario Oficial de la Federación y de acuerdo con esta convocatoria se lee, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión emite la convocatoria pública para integrar los listados de personas candidatas que participarán en elección extraordinaria de las personas juzgadoras que ocuparán los cargos de ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y magistrados de las salas superiores y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En total van a ser elegidos por voto popular 881 cargos del Poder Judicial, entre ellos los nueve ministros de la Corte, dos magistraturas vacantes que hay en el Tribunal Electoral, cinco magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y 15 magistrados de salas regionales del país. Asimismo, se van a elegir a 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito que fueron insaculados el sábado pasado en el Senado de la República. Las y los senadores tienen hasta este miércoles 16 de octubre como límite para que se apruebe y se emita esta convocatoria que fue parte de lo que ya se publica esta mañana de acuerdo con las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que también ya fueron avaladas. Las candidaturas serán aprobadas ahora por los poderes de la Unión y remitidos al Senado de la República a más tardar el 8 de febrero del 2025. El día de ayer y luego de una larga sesión en el Pleno debido a la falta de una firma de un integrante de la mesa directiva para que se permitiera esta publicación de la convocatoria y la adición a la orden del día en la Cámara Alta, la convocatoria para personas juzgadoras obtuvo el visto bueno con 78 votos a favor, 39 en contra y ninguna abstención. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que este martes se iba a publicar la convocatoria y esto fue lo que dijo sobre por qué se demoró tanto esta publicación. Vamos a escucharla. Hoy sale la convocatoria. A ver, explico cuál fue el motivo de que yo haya decretado un receso. A diferencia de la Junta de Coordinación Política que tiene voto ponderado, en el caso de la mesa directiva cada integrante cuenta un voto y si bien es cierto que la presidencia tiene voto de calidad, me decían, son igual número que firmaron, igual número que no firmaron, necesitamos siete, tenemos seis firmas, me decían que con el voto de calidad de la presidencia se podía emitir la convocatoria. Es tan importante el proceso que yo no quise correr ningún riesgo, ni dar lugar a ninguna interpretación. No, prefiero las siete firmas y una integrante de la mesa directiva que no se encontraba en el pleno, pedí que me la localizaran y me la convocaran para que firme. Y, por lo tanto, decidí, yo le avisé a la oposición, le dije, oigan, la convocatoria va a salir hoy, la convocatoria va a salir hoy. Y en el peor de los escenarios convocaré a un receso de cuatro horas para dar tiempo a que llegue la senadora, la persona senadora. Entonces, eso es lo que sucedió. ¿En qué punto están en desacuerdo? Están en desacuerdo solo en un punto, la oposición, en que se elija por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, porque le siguen regateando al pueblo de México el derecho a decidir con su voto a las personas juzgadoras. Y en los hechos a lo que es una realidad, que el marco constitucional establece esa revolución, que es una transformación profunda del poder judicial. Por cierto, aprovecho para comentar que nosotros no queremos agraviar a nadie, ni… ¿qué palabra usaron? Ni faltarle al respeto a nadie. No es una falta de respeto que el pueblo decida por su voto la integración del poder judicial. Fue el poder judicial el que nos pidió no hacerlo en una sola fecha, porque si lo hubiésemos hecho como estaba originalmente la iniciativa enviada por el compañero presidente, habríamos elegido el primer domingo de junio de 2005 a todo el poder judicial. Nos pidieron escalonarlo y lo hicimos en dos fechas. ¿Cómo decidir quién primero y quién después? Pues con un sorteo, no había otra manera. Y fue a la vista de todo mundo que así se realizó. No hubo ningún sesgo, ningún mensaje con intención en ningún sentido. Con absoluto respeto. Eso es parte de lo que dijo el senador Gerardo Fernández Noroña. Y ahora vamos a escuchar lo que comentó Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Él anunció que este martes 15 de octubre, que en breve llegará otro paquete de cerca de 10 leyes reglamentarias. En un encuentro con medios, no precisó cuáles serán, pero afirmó que se modificarán la ley de amparo, la ley de lo contencioso administrativo, la ley civil, el código de procedimientos penales, la ley orgánica de la administración pública, la ley sobre controversias y acciones de constitucionalidad, el código civil y familiar. O sea, todavía después de aprobada esta reforma judicial, se necesitan muchísimas más adecuaciones. Vamos a escuchar cómo fue que lo comentó. Ayer me reuní con el Senado, con Adán Augusto, el coordinador del grupo parlamentario y con el presidente de la Cámara de Senadores. Y acordamos trabajar en conferencia a partir de la semana próxima, trabajar las leyes para que no suceda lo que sucedió ayer, que hay ciertas normas que requieren ser cuidadosamente redactadas y que no tengan necesidad de volverse a revisar. Entonces, vamos a tratar de trabajar en conferencia, diputados y senadores, y de ahí depende cuál sea de origen. Pero son dos leyes, cuando menos, las de nueva creación, leyes reglamentarias. Además, también hay una ley reglamentaria que tenemos que actualizar, la ley de amparo, pero hay otras del 105 sobre controversias y acciones de inconstitucionalidad. Ley de amparo, ley de lo contencioso administrativo, código de procedimientos penales, código civil y de lo familiar, ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre otras, pues ya la ley de justicia que establece sanción, es la de justicia judicial, de disciplina judicial, que establece sanciones, es otra ley de nueva creación. Todo esto, cuando menos, son una decena de nuevos, digo, decena de ordenamientos, dos nuevos y como siete u ocho que deben de actualizarse respecto de la reforma constitucional recientemente aprobada. Pues ahí están los comentarios, una vez más, de Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, adelantando que vienen más cambios también y pues estas aprobaciones que se vayan a hacer de las leyes. Ya hubo dos leyes secundarias que se aprobaron, con lo cual se emitieron estas reglas para llevar a cabo el trámite de elección de jueces, magistrados y ministros en el próximo año 2025. Ahí está la convocatoria, va avanzando todo conforme a los tiempos. Claro que se ve también muy apresurado debido a que ya tienen que cumplirse los plazos tal como están establecidos. Entonces, pues por eso hemos visto todas estas modificaciones. Anuncian más. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa.